¿Qué es el Magisterio de José Manuel Naredo? Por favor, empezaremos un poco por media conclusión, media conclusión a la que llega William Catton en una obra del año 80 que se llamaba Overshoot, o sea, Overshoot es superación, es decir, sobrepasamiento, extralimitación, esto es. Donde, a la vista de que en realidad lo que tenemos enfrente es un mundo de encogimiento, daba cuenta de cómo esto nos influye y de qué forma esto nos dificulta el ser. En el sentido de que estamos acostumbrados, o que podéis leer textualmente, os lo leo yo, nuestros estilos de vida, nuestras costumbres, instituciones, patrones de interacción, valores y expectativas, han sido conformadas por una herencia cultural formada en un tiempo en que la capacidad de carga era superior a la carga, a la carga real humana. Una herencia cultural puede sobrevivir a las condiciones que le hayan dado lugar. Esto, como lo he traducido en el tren con la tablet, pues por eso hay algún error. Esta capacidad de carga en exceso ha desaparecido ya. Es decir, ahora en realidad lo que estamos es en extralimitación de esta capacidad de carga. La vida humana está siendo vivida actualmente en una era con un déficit creciente de capacidad de carga. Todos los aspectos familiares de la vida social humana se encuentran sometidos a una presión de cambio, aumentan las desorganización social, las elecciones, los conflictos y la desmoralización. Y es que no es lo mismo vivir en un mundo en el que aquello que es imaginable y resulta físicamente posible a la vez, tiene visos de ocurrir, tiene probabilidades de ocurrir, que en un mundo, y por tanto cada vez pueden ocurrir más cosas, y por lo tanto se necesita cada vez más energía para que esas cosas ocurran, que en un mundo donde en un escenario de disminución de la energía cada vez ocurren menos cosas. Y por tanto la probabilidad de ocurrencia de lo imaginado, suponiendo que sea físicamente posible, es cada vez menor. Yo creo que esta es un poco la diferencia fundamental y es ahí donde jornadas como esta, libros como el de Anto Construcción, de Jorge, en fin, los pensadores pocos que intentan ahora encontrar caminos, digamos, proporcionan criterios que son realmente distintos a la herencia cultural que tenemos, a las claves con las que reflexionamos. Cuando decimos, muchas veces he oído, hay que pensar de otra manera, bueno, ¿qué quiere decir pensar de otra manera? Pues pensar de otra manera quiere decir pensar en que aquello que antes Jorge decía que somos entes que imaginamos, bueno, pues esa imaginación puede quedarse simplemente en eso y no llegar a la realidad tangible. Esto es una pequeña digresión de entrada, digresión, digamos, antes de empezar, una segunda, una segunda en la que yo hice una reflexión sobre nuestro conocimiento de la realidad y la efectividad de nuestra eventual acción sobre ella. Y es que desde la realidad, que es algo que, en fin, sabemos que filosóficamente es muy difícil de definir, ¿verdad? Se llevan siglos intentándolo. Desde la realidad, digamos, como esencia pura, bueno, hasta nosotros hay una serie de pasos. En primer lugar, tenemos a unos científicos que tratan de, digamos, encontrar homogeneidades y, bueno, y explicarla mediante un lenguaje necesariamente limitado. Bueno, estos científicos, vemos, a la derecha, son presos de un efecto que es la resistencia al descubrimiento, que está bien descrita, es el efecto Barber. Yo, si ahora me entretuviera en este cuadro, nos pasaríamos la hora entera, no lo voy a hacer, pero es simplemente darse cuenta de que en la columna de la izquierda, digamos, están las distintas fases en las que la información llega a nosotros, por la vía de climatólogos, por la vía de la integración del conocimiento, por la vía de la institucionalización científica, por ejemplo, IPCC, por la vía de la intermediación, pues, las agencias de comunicación, por la vía de los periodistas, por la vía de los medios de comunicación, y eso llega al público. A la derecha, a la columna de la derecha, hay una serie de efectos que hacen que esa realidad se vaya, no encontrar todavía la palabra, digamos, aguando, se va como perdiendo, perdiendo densidad de realidad, entenderlo, incluso se puede ir distorsionando. Una vez llega al público, bueno, ahí el propio público tiene unas limitaciones perceptivas, tiene una resistencia psicológica a determinadas verdades o afirmaciones. En todo caso, esto pasa a una institucionalización política donde muchas veces se negocia, estoy pensando ahora en la conferencia de país, se negocian cosas que no son negociables. Es decir, uno no puede negociar si el margen de estabilidad del sistema climático es de dos grados de uno y medio o de uno, esas son cosas que no se pueden negociar. Pero, en cambio, bueno, en el mundo político, pues, digamos, que no queda más remedio. En todo caso, aquello da lugar, eventualmente, a una acción política que por su propia naturaleza también, pues, presenta resistencias, total, que se puede conducir tranquilamente a una acción inexistente o insuficiente o incluso inadecuada. Ahí existe, además, la influencia del negacionismo organizado. Es decir, los think tanks, básicamente los think tanks, se dice que los hay de derechas y los hay de izquierdas, pero, en realidad, para mí, son todos de derechas, es decir, sobre todo, son todo organizaciones destinadas a aguar la realidad y tratar de encajarla en un sistema capitalista. Las agencias de comunicación, que son las que, digamos, vehiculan los mensajes, vehiculan, digamos, engrasan los mensajes que emiten estos think tanks. Y, bueno, AstroTour, diversas organizaciones que, con apariencia espontánea, pues, las filtran, las hacen llegar al público. Veremos cómo, en temas energéticos, por ejemplo, pues, entre la realidad y la percepción, pues, se producen grandes diferencias. Muy bien. Hasta aquí estas dos digresiones. La estructura de la charla va a ser en dos partes. En la primera, veremos distintos conceptos agrupados en energía, economía y dinámica de sistemas. Veremos distintos conceptos agrupados en estos tres ámbitos. Y en la segunda, iremos ya más al grano, combinaremos estos conceptos, veremos quién los ha combinado y qué resultados le da la combinación de los conceptos que habremos visto. Muy bien. Tema uno, energía. Yo me he dado cuenta de que el concepto de energía es menos claro de lo que debería ser. Es decir, la energía es algo fundamental. Tan fundamental que cuando a mí me preguntan qué idea tengo de Dios, pues, es la energía del Big Bang. Sin energía no ocurre nada. Es decir, yo no puedo sustituir la energía por otra cosa. Puedo sustituir, digamos, la fuente de energía, pero al final la energía son julios, son unidades, son vatios, si queréis. Sin energía las cosas no ocurren. No es que ocurran de otra manera, es que no ocurren de ninguna manera. Esto es muy importante darse cuenta. Me doy cuenta de que esto a veces es un concepto no suficientemente popular. Esto con respecto a la energía en general. Después hay también algunas veces confusión entre lo que es energías primarias y vectores de energía. Muchas veces se cree que la electricidad es una energía primaria. Bueno, no. La electricidad es un conductor de energía, es un vector de energía. El hidrógeno, por ejemplo, se habla del hidrógeno. Bueno, el hidrógeno es también un conductor de energía, no es energía en sí misma. La energía está detrás, está donde se genera la energía, sale de las fuentes primarias, básicamente fósiles, carbón, gas natural, carbón, petróleo y gas natural, y puede salir de otras energías primarias, como son el viento, como son el sol, por la vía de radiación o por la vía térmica. Esas son, digamos, las fuentes primarias. Al final, casi todo proviene del sol, es decir, porque el sol es el que originó la materia orgánica que después dio lugar al carbón, al petróleo y al gas natural. El sol, junto al movimiento orbital, es el que produce los vientos, que finalmente cuya energía, digamos, se recoge, se concentra en la energía eólica. Hay otra, he dicho casi, todo viene del sol, habría otras energías que, aunque, como veremos, son poco útiles, no vienen del sol, como puede ser la energía de las marías, esa es una energía de origen gravitatorio, o como podría ser la energía geotérmica, que es la energía de los calores del subsuelo. Bien, primera cuestión. Es supuestamente aclarada. Segundo punto es el zenith de producción de un recurso. Aquí, digo zenith, pero todos habremos oído hablar del peak oil, o del peak carbón, o del pico, de lo que sea. ¿Qué es el pico de producción de un recurso energético? Es carbón, petróleo y gas natural, o mineral. Es la cantidad máxima de producto que se puede extraer por unidad de tiempo, supongamos un año. Esto es el pico. Es decir, en el caso, ejemplo del petróleo, en el caso del petróleo, tenemos un pozo. Este pozo, primero, se descubre, después se analiza, y después empieza su explotación. A medida que se va uno, digamos, familiarizando con el pozo, la cantidad de petróleo que se obtiene por unidad de tiempo, digamos, al año, crece. Llega un momento que se estabiliza. Más o menos, a la mitad de lo que es la capacidad, el volumen total del pozo, más o menos a la mitad, la producción comienza a disminuir. ¿Por qué? Pues porque abajo hay más agua, hay más arena. Es decir, los procesos que hay que hacer para obtener lo mismo son mayores. Es decir, la pureza del producto no es la misma. Y, por tanto, el caudal de petróleo que se obtiene, pues no es tampoco el mismo. Casos extremos, esto se puede ver como en Pensilvania, en 1860, pues como quien dice, clavaban una azada. Bueno, no, esto es más una idea sobre la tasa de toque energética. Queda claro lo que es el pico. El pico es la cantidad máxima que se puede obtener. ¿Cuál es la importancia del pico? Bueno, la importancia del pico, sobre todo en cualquier producto, pero sobre todo en el producto energético, es que, como iremos viendo, el crecimiento llamado económico es un crecimiento, sobre todo, del Producto Interior Bruto. Y el Producto Interior Bruto está relacionado no con el bienestar, como a menudo se dice, supongo que lo ha dicho antes José Manuel, sino con la actividad. Y la actividad es movimiento. La actividad es siempre movimiento. Detrás de la actividad económica hay siempre movimiento. Y ese movimiento no se produce sin energía. Con lo cual, uno puede, digamos, de forma segura, hacer la identificación, identificación quizás es una palabra demasiado fuerte, hacer la correlación, si quiere, entre actividad económica y cantidad de energía. La importancia del pico es que si estamos, como estamos, en un sistema económico que tiene un sistema financiero que requiere crecimiento para su propia subsistencia, ese crecimiento, ese crecimiento necesita también cada vez más energía. ¿Qué ocurre si resulta que llega un momento que no puede crecer la cantidad de energía anual? Porque lo que he dicho yo para un pozo, si sumáis todos los pozos del mundo, también ocurre. También llegó, la suma de todos los pozos del mundo, también tiene su máximo. Máximo que se dio en el año 2006, por cierto, en el caso del petróleo. Máximo en el caso del gas y del carbón, que, bueno, el petróleo, como ya se ha producido, es muy fácil. Los demás, como estamos tocándolos, pues, unos dicen 2015, otros 2020, pero por ahí anda el asunto. En el caso del uránio, también 2020, 2025, como muchísimo. Otros dicen que ha pasado. El caso es que de todas las energías posibles, por lo menos las que son de mayor calidad, porque son más transportables, porque son de mayor densidad, etcétera, de todas las energías, digamos, que empleamos, se está a punto de superar ese pico de producción y, por tanto, no se podrá crecer más en este punto. Bien, otra cosa importante, de la tasa de retorno energética. Vamos a ver, la tasa de retorno energética, el ejemplo es el que os iba a poner antes. En 1860, para obtener petróleo, bastaba con hacer un, pegar un hachazo en el suelo y salía el petróleo. Oro negro. Muy bien. En 2015, para obtener petróleo, hay que horadar en mares de kilómetros de profundidad e ir a kilómetros de profundidad. Con lo cual, la cantidad de energía que se necesita para obtener esa energía es mucha mayor que la de antes. Otra imagen para comprender la tasa de retorno energética es el hecho de qué sentido tendría que yo usara una energía equivalente a un litro de petróleo para obtener un litro de petróleo. Tiene mucho sentido, ¿no? Si ya tengo esa energía, pues ya la uso para lo que él quiera usar. Porque, en todo caso, en esta conversión siempre hay pérdidas. Siempre necesitaré más de un litro de energía para obtener un litro de energía. Pero para ese caso es evidente que no lo voy a hacer. Por tanto, petróleo siempre va a quedar en el subsuelo. Porque yo no voy a buscar petróleo, eso es una pequeña simplificación, había casos singulares en los que sí se podría hacer. Pero, de forma general, yo no voy a ir a buscar en el subsuelo más petróleo, pero un petróleo cuya energía yo ya dispongo para obtenerlo. Bueno, esa es la tasa de retorno energética. Y ese es un elemento clave del que no habla ni la Agencia Internacional de la Energía. Es una cosa muy curiosa. Yo creo que ya lo saben, lo saben, pero no dicen nada. No hablan. Tasa de retorno energética, bueno, el simil business que pongo ahí, pues ya sé una empresa que tiene unas ventas y unos costes. Bueno, el beneficio, digamos, es por lo que hace el negocio. Si esos costes son muy bajos, pues la cantidad de beneficio neto es elevada. Si estos costes van aumentando, pero las ventas siguen siendo las mismas, o incluso disminuyen, pues es evidente que el beneficio va a disminuir y llegará un momento en que los costes pueden superar a los ingresos. y por tanto, a partir de ahí ya, por lo menos desde el punto de vista de un empresario que busca beneficio, pues ya deja de tener sentido. Más conceptos respecto a los combustibles fósiles. Ya hemos visto que son carbón, petróleo y gas natural. y además ha sido por este orden que han ido apareciendo desde la revolución industrial. Bueno, los hay, lo que se llaman los convencionales, que son los de toda la vida. Por ejemplo, el petróleo es el crudo, lo que llaman el petróleo crudo. Y están ahora los no convencionales. No convencionales lo que quiere decir es que no se obtienen de un pozo, sino que están más dispersos. es, por ejemplo, el tema del fracking o el tema de las arenas bituminosas del Canadá. Es decir, el proceso que hay que hacer para obtener la misma cantidad de energía es mucho más fuerte incluso que si fuera un pozo. Entonces, el pico del petróleo que se produjo en el año 2006 hasta ahora se ha estado compensado, se ha estado compensando si quiere parcialmente mediante esas técnicas de petróleos no convencionales de Alberta en Canadá, también en Texas, en fin, pozos que no son pozos, que son yacimientos, pero son yacimientos que antes hay que reventar, hay que meter un montón. Es decir, la agresión ambiental que se hace para obtener este tipo de combustibles es mucho más fuerte que la que se hacía en un pozo convencional. Sin embargo, estos combustibles convencionales están ya también llegando a su pico. También están, aparte de que su tasa de retorno energética es mucho menor, no he dicho antes, que la tasa de retorno energética se mide en tantos a uno. Es decir, qué cantidad de energía necesito yo para obtener una unidad de energía. Entonces, bueno, es uno a tantos. Por ejemplo, se dice que el petróleo originalmente era de uno a doscientos, es decir, yo tenía que poner una unidad de energía y obtenía doscientas originalmente. se dice que ahora se está alrededor de uno a diez, uno a doce, uno a cinco, en fin, y disminuyendo. Esa es la forma de medir la tasa de retorno energética y es importante porque en el caso de los combustibles convencionales es mucho menor, incluso hay dudas sobre si realmente es mayor que uno, es decir, si realmente uno obtiene más que lo que invierte y en el caso de los biocombustibles ahí sí está claro, daros cuenta de la Unión Europea al tema de los biocombustibles está ya decayendo y la cuestión es que en biocombustibles uno está poniendo más energía que la que finalmente recibe, por lo tanto no sale a cuenta. Claro, a base de subvenciones sí, pero poner subvenciones es como poner energía anterior, ¿verdad? Es decir, muy bien, otro concepto es lo que se llama la paradoja de Jevons, Jevons era un economista de finales del siglo XIX que mostró cómo las mejoras de eficiencia energética conducían a un mayor consumo de energía. Esto lo hizo, me parece que en el 1889 en un libro se llamaba La cuestión del carbón. del carbón, del carbón, de la cuestión. Bueno, el hombre postuló y esto se ha ido produciendo históricamente así dos caminos por los cuales uno gasta más energía cuando mejora la eficiencia. Por ejemplo, yo me compro un coche más eficiente y puesto que me gasta menos, otra cosa es que es lo que me ha costado. En fin, a la hora de la verdad, del uso, puesto que me gasta menos, lo uso más. Hago un mayor uso de él y al final acabo gastando más energía porque voy más lejos, lo cojo más a menudo, etc. Esta es una vía por la cual se gasta más energía. La otra vía es que suponiendo que no ocurriera lo anterior o bien como complemento a lo anterior, yo obtengo un ahorro y ese ahorro yo lo destino a otra cosa. Entonces, esa otra cosa gastará energía en otro sitio. Por tanto, al final, globalmente, el consumo de energía acabará aumentando. Esta es lo que se llama la paradoja de Jevons que yo le llamo un poco la trampa de la eficiencia. Esto está en discusión si en un mundo de energía limitada, incluso decreciente, se mantendrá o no se mantendrá. Desde luego, ocurrirá menos. Ocurrirá menos. Pero es una cosa que está, digamos, en discusión entre los expertos. Incluso, es posible sostener que el crecimiento económico que muchas veces se atribuye, digamos, al crédito con interés. Si no hubiera crédito con interés, no habría crecimiento económico. En todo caso, está claro que el interés, si es que se ha que devolver todo, más el interés, pues se crece. Bueno, pues hay también teorías que defienden que es precisamente el efecto rebote de la energía, como elemento más básico todavía que, digamos, la imagen que es el dinero, si es precisamente ese efecto rebote el motor del crecimiento económico. Por tanto, si ese efecto rebote deja de ser posible porque ya no hay toda la energía que uno quiere, ya no está disponible, pues entonces el crecimiento económico también queda en cuestión. Y, finalmente, con respecto a la energía, ¿cómo vamos de tiempo? No tengo el reloj por aquí. Finalmente, la cuestión de las energías alternativas. Yo les llamo alternativas y no renovables porque lo que, a ver, un molino, un molino, un aerogenerador, cuando se estropea, pues se estropea, es decir, hay que renovarlo, es decir, hay que poner otro muchas veces, es decir, lo que es renovable en realidad son los flujos de energía que estos equipos captan y concentran. Bueno, pues también tienen sus límites, aquí todo tiene sus límites. El primer límite está en la capacidad de concentración de la energía que captan. Es decir, un campo de aerogeneradores necesita muchísima más superficie para obtener, para entregar una cantidad de energía que esa misma energía generada por el petróleo, pongamos por caso. Es decir, la necesita mucha mayor extensión y, por tanto, al necesitar mucha mayor extensión, pues su capacidad de concentración es menor. Esto ocurre en realidad en todas las energías alternativas. Son energías de menor calidad. Si hemos usado los combustibles fúsiles no es por cualquier cosa, es porque su calidad es la mejor, son los más transportables, son los más concentrados. Otra limitación es la limitación en materiales. Es decir, yo puedo imaginarme una sociedad movida exclusivamente por energía solar o con energía eólica, pero tendré que ver si en este mundo tengo materiales suficientes para fabricar aparatos cuya eficiencia sea suficiente para darme la energía que necesito en total. ejemplos ejemplos los motores de los aerogeneradores llevan unos imanes que son de neodimio. Bueno, pues ese es el material mejor posible, pero neodimio es lo que se llama una tierra rara. No todas las tierras raras son escasas, pero en fin, se llaman una tierra rara. Lo cierto es que mucho neodimio no hay y uno no puede imaginar que va a fabricar mil millones de molinos con motores de neodimio porque no hay suficientes. Entre otras cosas, además, por lo visto, solo lo hay en China. Por tanto, cuando se habla de independencia energética, pues también cuidado como se plantean las cosas porque todo puede ser muy local, pero si yo tengo que comprar el neodimio en China y el chino no me lo quiero vender, pues no tendré energía eólica por lo menos a la eficiencia necesaria. Por tanto, la cuestión de los materiales es también una limitación. Otra limitación es la interacción que genera el equipo con respecto a la fuente de energía que yo tengo. Es decir, un campo de aerogeneradores altera los vientos de modo que yo no puedo contar con que el aerogenerador digamos adicional que yo ponga va a obtener la energía de la misma forma que los anteriores porque esos anteriores me alteran las condiciones en las cuales el aerogenerador adicional funciona. por tanto, ahí también hay limitación. Y otra cuestión es los rendimientos decrecientes en escalabilidad. Uno puede imaginarse que coge un aerogenerador o una placa solar y la pondrá el aerogenerador donde hace más viento y donde más donde el viento es más adecuado y el factor de carga que se llama, es decir, el tiempo durante el cual está generando es más alto pero esto lo pondrá en el aerogenerador número uno o en el caso de una placa solar lo pondrá en el lugar donde hace más sol, ¿verdad? Pero el aerogenerador número 100 millones ese seguro que no está en un lugar donde hace tanto viento y donde el viento sopla tanto tiempo es decir, a medida que yo voy escalando las energías renovables su rendimiento va disminuyendo por tanto yo no puedo hacer como hacen muchos estudios incluso muy serios como hace, no sé, Greenpeace pongamos por caso y dice, bueno, un aerogenerador me da 5 megavatios pues pongo un millón me salen 5 millones de megavatios no, no se puede hacer eso no se puede hacer eso porque primero hay que saber si se puede fabricar si hay materiales para fabricar un millón al millón quizás sí y después hay que ver si el el un millón uno tiene el mismo rendimiento que tendría el el un millón muy bien y ahora en fin, algunas imágenes para recordar lo que acabo de decir esto son esto es un cuadro que me gustó mucho que se presentó en un congreso el año pasado del pico del petróleo que se tuvo lugar en Barbastro y estos son los tipos de 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 petróleo ¿verdad? el shale oil el crude oil es el de siempre el kerogen shale y el de las tierras de las arenas bituminosas pues en función de de donde se obtienen y de su densidad esta es una idea de la evolución de un pozo de petróleo lo que os he dicho antes primero se tiene ¿se ve ahí el curso? ¿se ve ahí? bueno primero se descubre después digamos que se analiza se obtiene primero petróleo después un poco más un poco más y ahí está digamos el cenit de producción y hay un momento en que empieza a declinar hasta que llega un punto que es el límite económico que también tendría digamos otra opción energética en el que el pozo se abandona ejemplo de pico del petróleo de muchos pozos a la vez esto es son los petróleos del mar del norte de Noruega ya han pasado su pico ya han pasado su pico cerca del año 2000 ya veis que un poco antes de aquí en este punto bueno pues es cuando aparecieron lo que se llama las técnicas enhanced oil extraction o algo así o sea técnicas avanzadas de extracción ¿verdad? había por la tecnología se podía hacer muy bien en este punto que empezaron a disminuir pero lo visto aquí pues aplicaron nuevas técnicas bueno pero llega un momento que es que la tierra da lo que da y cada uno de los pozos que es cada uno de los colores pues y van decayendo y y en la suma por tanto pues también y los biocombustibles pues ya os he dicho que son lo comido por lo servido porque además tiene mucho sentido que sea así es decir los biocombustibles fósiles son biocombustibles del pasado por tanto con los biocombustibles con los biocombustibles del presente nosotros lo que queremos es hacer lo que pretendemos hacer es lo que la tierra estaba haciendo durante 100 millones de años es decir ponerlo digamos en la misma situación que lo que había hecho la tierra hace 100 millones de años ya se ve que esto va a necesitar energía ¿verdad? y por tanto al final queda lo comido por los servidos es que no hay milagros no hay milagros bien esto es un cuadro muy interesante en el que Michael Hook que es un estudioso de la de la Universidad Sueca de Uppsala y el secretario de la ASPO de la Asociación del Peak Oil puso aquí cuáles habían cuáles son las predicciones de disponibilidad de petróleo que se iban manifestando en los sucesivos informes de la Agencia Internacional de la Energía es decir desde el año 2000 es este de aquí es este de aquí hasta el año 2013 no estaba presentando hasta el año 2014 es esto de aquí pues ya se ve que la previsión era cada vez menor esto tiene que ver con lo que os he contado antes de que de la realidad a lo que digamos nos llega se va perdiendo certeza por tanto bueno así está en el 2013 claro si esto lo hubiéramos visto en el 2007 nos hubiéramos creído que aquello era la verdad bueno pues ahora tenemos en el 2013 y sabemos que es menor la disponibilidad nos creemos que la verdad es esta no sabemos lo que si sabemos es que siempre va a peor esto ocurre también si os habéis dado cuenta con la ciencia y el cambio climático en la ciencia y el cambio climático siempre va a peor año a año trabajo a trabajo rara es la vez que quizá en una cosa en un pequeño detalle pero siempre los impactos son peores de lo esperado si uno busca en internet climate change worse than expected bueno le salen pues miles de enlaces que son muestra de de esto que os mostramos bueno esto es lo del pico de producción como veis en el año 2008 y para proseguir digamos el estándar de crecimiento económico financiero pues se necesitaría para el 2030 una capacidad que es realmente inexistente no existe esto el profesor Mariano Marzo siempre habla de que se necesitaría descubrir una Arabia Saudita cada cinco años y consumirla en cinco años no es posible esto ya voy acelerando un poco estamos todavía en el primer punto esto es una forma de mostrar que cosas que uno escucha por la televisión según las cuales Estados Unidos se estaba haciendo independiente energéticamente pues son auténticas falsedades es falaz no es verdad es decir no es verdad pero como han tenido el boom del fracking pues han tenido esta ilusión y como la economía capitalista funciona por anticipación del futuro y siempre anticipando lo creciente y por tanto con un futuro ilusionante pues digamos que el sistema conspira para que la gente que gente incluso de buena fe pues se lo crea a pies juntillas y crea que aquí no pasa nada muy bien y esto es lo que llamamos el precipicio de la energía neta que está relacionado con la tasa de retorno energética que hemos hablado antes en inglés se llama HEROI Energy Return on Investment es decir el retorno de la inversión energética vemos aquí como los pozos históricos tradicionales de petróleo y de gas pues tenían unas tasas de retorno energética de 1 a 50 esto es de 1 a 50 es decir ponía 1 y obtenía 50 de 1 digamos a 20 17 aquí es decir normalmente teníamos 1 aquí pero que las energías alternativas ya nos ofrecen tasas de rendimiento energético mucho menores mucho menores con lo cual la parte neta de energía disponible para la sociedad es cada vez menor esto es muy importante porque hay trabajos que sostienen que la tasa de rendimiento energética mínima para el mantenimiento de una sociedad agrícola es de 1 a 10 es decir se dice que en el momento en que se produjo la sedentarización en ese momento la tasa energética era de 1 a 10 y eso permitió digamos permitió la acumulación y permitió la dominación como nos dicen Luis González y Reyes y compañía pero en todo caso eso se tiene por cierto en los entornos digamos que estudiamos estas cosas es decir se tiene por cierto se tiene por un valor de referencia pero discutido hay gente que dice no no se puede funcionar con 1 a 2 se puede funcionar con poniendo 1 y obteniendo 2 bueno si hacemos una simplificación eso es como si la mitad de la población estuviera dedicada a obtener energía y la otra mitad a usarla lo cierto es que esa que podemos usar para otras cosas que no sean obtener energía sigue siendo cada vez más menor bueno esto es para mostrar la anterior que lo que quería decir es que todas las compañías petrolíferas de Estados Unidos están en pérdidas todas están en pérdidas todas están en pérdidas en pérdidas económicas es decir incluso cash flow negativo es decir que ahora mismo las compañías energéticas y básicamente debido al fracking funcionan simplemente porque los bancos les prestan dinero que muchas veces es dinero meramente impreso también en un punto delicado esto voy a pasar rápido para no entretenerme yo voy a pasar directamente a los aspectos económicos bueno yo creo que la mayoría de ustedes saben la diferencia entre economía medioambiental y economía ecológica pero por si acaso daré meramente la definición para la economía medioambiental todo es economía la economía lo engloba todo incluso la naturaleza la tierra el universo iba a decir Dios con esto de Dios estoy sensibilizado con la encíclica del Papa pero bueno hay economistas que manifiestan que Dios se expresa a través del mercado hay gente que lo defiende por tanto a mí me parece que la economía medioambiental que no deja de ser un añadido que se le añade la naturaleza a la economía tradicional neoclásica bueno pues sigue siendo un totalitarismo porque nos pone a todos dentro de las leyes económicas en cambio la economía ecológica es todo lo contrario la economía ecológica dice aquí está el universo aquí está el sistema solar aquí está la tierra aquí está la biosfera aquí está la sociedad y aquí está la economía y por tanto la economía queda digamos acotada por los entornos en los que está inserta y la economía es una parte de la sociedad y no es toda la sociedad esto lo lo pone de una manera muy gráfica Martínez Salier que es también un economista ecológico reputado digamos él dice que la economía tiene tres pisos y hay un piso que es la planta baja en la planta baja están las empresas las empresas normales digamos que la gente allí trabaja corre en fin hay allí pues todo el movimiento empresarial el que probablemente hacemos cada uno de nosotros en en nuestros trabajos muy bien encima hay un piso de arriba donde hay gente que están más tranquilos y se dedican a jugar un poco al casino al bacarrat etcétera es la economía financiera es una economía que está que tiene sus propias reglas y que está basada en la del piso de abajo es decir no se puede desconectar si se desconecta demasiado revienta eso son las burbujas pero las burbujas se generan porque siempre hay una expectativa de futuro creciente que al final no se realiza debido a este piso de abajo muy bien los economistas estándar solo consideran estos dos pisos esta planta baja y el primer piso en cambio hay un sótano hay un sótano que es la tierra hay un sótano que es el entorno físico que son un poco los motores es allí donde está digamos la donde se se generan los productos que los de la planta baja van a transformar y esa y esa parte de abajo que es la que la economía ecológica considera todas las demás escuelas económicas de base neoclásica o no no la tienen en cuenta o la tienen en cuenta muchas veces solo a través de precios a través de indicadores que al ser simplificados no nos dicen toda la verdad ocultan digamos prestaciones ocultan características bueno de la función de producción como antes he oído que hablaba José Manuel pues ya no digo nada pero sí con respecto a la relación economía y energía que es la que iba a anticipar bueno el tema de los esclavos es decir la la esclavitud desapareció en el siglo XIX no la esclavitud desapareció en el siglo XIX por razones éticas pero naturalmente fue ayudada porque ya no era tan necesaria porque es que producía más un motor que un esclavo motor de carbón una máquina de vapor producía bastante más que un esclavo entonces era más fácil digamos prescindir de los esclavos uno puede hacerse la imagen mental de que la energía adicional que usamos es como si tuviéramos esclavos a nuestra disposición ¿cuántos esclavos tenemos? bueno esto lo veremos después esta es una imagen mental bueno vamos a ver cuántos esclavos tenemos ¿cuántas emisiones hacemos nosotros al año de carbono? porque la energía al final es la ruptura de enlaces de átomos de carbono ¿cuántas emisiones cuánto carbono emitimos nosotros al año? 90 kilos pues cada uno de nosotros en promedio emite 90 kilos de carbono ¿cuánto carbono de combustibles fósiles usamos al año? pues 1260 kilos de carbono por persona muy bien si hacemos la división vemos que tenemos o sea ¿cuántas personas de 90 kilos de carbono caben en 1260 14? es decir en promedio cada uno de nosotros tenemos 14 esclavos eso quiere decir que la carga del planeta ya que somos 7.000 millones ahora ya somos más esto es un estudio hecho en 2009 pues es la población total equivalente energéticamente es de 100.000 millones es de 100.000 millones ¿quién? vamos atrás bueno en la función de producción que es capital trabajo y una cosa que le llaman rendimiento rendimiento total de los factores creo bueno es algo que tiene que ver con la productividad que en realidad nadie sabe cómo medir bueno pues son dos economistas ecológicos ellos Aires y War hicieron un libro se llama The Economic Growth Machine donde mostraron que si en ese factor incluía la energía y lo hacían midiendo a través de la electricidad funcionaba es decir aquello que los que postularon la función de producción Cobb-Douglas y aquel que estableció la productividad total de los factores que era un tal Robert Solo me parece que es de los economistas todavía vivos de estos tradicionales creo que no sabía cómo medir y la puso allí un poco como factor adicional bueno pues resulta que si uno incluye ahí la energía si funciona la función de producción otro analista Timothy Garrett hace poco ha mostrado que por cada dólar de 1990 se emplean 9,7 más menos 0,3 milivatios esto es para que veáis la identificación que hay entre energía y riqueza eso es riqueza esto no cuidado porque no son dólares hay que ir con cuidado con lo que es la inflación con lo que es esto estamos hablando de riqueza creada y un último ejemplo para imaginaros la la importancia de la energía un último ejemplo bueno pues entonces pues entonces bueno os hablo de la mega máquina es un concepto de de un autor levis levis monfort levis monfort es también bueno de alguna forma es un economista ecológico pero no ser economista propiamente dicho él elaboró este concepto de la mega máquina que yo extiendo un poco porque él se refería más a la mega máquina de control pero uno puede imaginarse el mundo como si fuera una máquina es decir como si fuera digamos un aparato que tiene que funcionar y para funcionar necesita energía y esa energía pues es la que tratamos de obtener por algún medio otra imagen si queréis bueno pues a ver pues un un ordenador el ordenador tiene su fuente de alimentación seguro que más de uno más de una vez o sea se ha reventado la fuente de alimentación cuando se ha reventado la fuente de alimentación se acaba todo pero el ordenador luego hará una cosa hará otra la otra y hará más cosas será capaz de hacer más cosas o más cosas simultáneamente cuanto más fuerza tenga cuanto más potencia entregue esa fuente de alimentación por tanto digamos que la cantidad de energía necesaria para mover digamos la mega máquina que tiene la mega máquina mundial o un ordenador o hacer funcionar un ordenador pues es un elemento claro bueno he hablado he hablado de los rendimientos decrecientes en el caso de la energía de las energías renovables pero los rendimientos recrecientes es una ley que ya estableció David Ricardo en el año a principios del siglo XIX y vemos como ya efectivamente estos rendimientos decrecientes se están manifestando en nuestro mundo lo vemos por ejemplo con esta gráfica que hizo Gail Berber que es una persona muy respetada en el tema este de la crisis energética y ella mostró como bueno como el crecimiento del PIB mundial ya está disminuyendo en las últimas décadas está disminuyendo como se ve en esta gráfica esta es otra gráfica también de Gail que nos muestra la correlación entre el crecimiento económico y el consumo de petróleo no ya de energía sino de petróleo y se ve como el crecimiento ya se está estancando ahora y como también lo está haciendo el consumo de petróleo aquí se ve también como va disminuyendo la productividad agrícola y aquí esto Carlos de Castro de la Universidad de Beadolín nos muestra como está empezando a llegar a su CENIT la capacidad instalada de energía renovable en el mundo eso también parece estar llegando a su CENIT eso es algo especulativo todavía no se puede poner la mano en el fuego pero parece que la tendencia empieza a apuntar a una deceleración sensible de la implantación de energía renovable cuando en realidad todos estaríamos deseando que fuera lo contrario bien y los conceptos previos tres de dinámica de sistemas y aquí ya voy a acelerar dinámica de sistemas es una aproximación a la realidad que es una forma de modelar las cosas digamos los sistemas viéndolas desde arriba en lugar de el proceso científico reduccionista estándar cartesiano de ir reduciendo y después agregar que eso es lo que hace la economía neoclásica toma un individuo se pone unas características de homoeconómicos etcétera y luego los agrega a todos y dice que aquello es la sociedad en el caso de la dinámica de sistemas lo que se hace es que se mide desde arriba la evolución en el tiempo de distintas variables de interés es decir es lo que se llama la modelización top down es decir desde arriba hacia abajo y la otra es la bottom up desde abajo y hacia arriba ¿qué es un modelo? un modelo es un sistema de ecuaciones modelos es una cosa matemática entonces con mayor o menor complicación bueno pero al final un modelo es un conjunto de ecuaciones que hay que resolver ecuaciones pues que responden a hechos físicos y que responden a dinámicas observadas etcétera para analizar un sistema primero tenemos que definir cuál es su contorno y eso es muy importante porque un ejemplo que suelo poner es el de la velocidad media de un coche si yo os pregunto ahora cuál es la velocidad media del que tenga vehículo pues normalmente dirá 50 60 80 90 kilómetros por hora muy bien bueno eso es porque ha dividido la distancia por el tiempo empleado en recorrer sí pero si este tiempo empleado en recorrer le añado el tiempo que ha estado detenido en la gasolinera si le añado a este tiempo el tiempo de mantenimiento si a este tiempo le añado el tiempo que yo he empleado en obtener los ingresos que me han permitido comprar este coche esto normalmente no se tiene en cuenta una persona un coche medio tiene un precio medio y una persona media tiene un salario medio muy bien pues una parte de este salario habrá sido empleado en adquirir el vehículo y en mantenerlo en la gasolina etcétera bueno pues este salario ha empleado un tiempo en ser ganado si no tuviera coche uno otra cosa es que hubiera empleado este tiempo y en otras cosas dinero en otras cosas pero en todo caso este tiempo lo ha empleado para el vehículo bueno si uno hace las cuentas resulta que la velocidad media de un vehículo no es superior al de una bicicleta no es superior yo os digo que no hay milagros en este mundo hay cosas que lo parecen hay digamos visiones pero milagros reales por tanto cuando uno analiza un sistema tiene que estar de ser muy consciente del alcance del contorno que está analizando y ver si ese contorno varía es constante y si no lo es y si no lo es como varía es decir tiene que para conocer lo que ocurre dentro tiene que tener en cuenta el contorno muchas veces este contorno se dan son lo que se dan cosas por supuestas que no lo son el absoluto bueno puesto que queda poco tiempo y estoy todavía en la introducción pues quédense con la idea de que los sistemas realimentados es una forma de análisis de la realidad que es muy muy frecuente en ingeniería vamos en ingeniería es de sobre todo en ingeniería electrónica en comunicaciones digamos es de uso cotidiano y que los sistemas tienen unas características que nos hacen percibirlos de una manera que no es de la manera que funciona es decir tienen comportamientos contraintuitivos a veces parece que aprietas por un sitio y se tiene que apretar ahí y la idea por ahí se suelta es decir esto solo se puede ver matemáticamente la percepción de los comportamientos de los sistemas es algo muy estudiado bueno mucho no sé si decir mucho pero en todo caso hay personas en el Massachusetts Institute of Technology que no han estudiado mucho por ejemplo para ver cómo se emplea para diseñar controladores del sistema climático de la tierra bueno pues uno ve que la gente que tendría que controlar el sistema climático de la tierra para que no se saliera de madre digamos bueno pues no lo sabe hacer no lo sabe hacer no lo sabe hacer otra cosa es los comportamientos exponenciales no tenemos percepción correcta de lo que es un comportamiento exponencial y en un sistema el comportamiento exponencial es el comportamiento por defecto digamos debido a los efectos de realimentación el sistema se define básicamente por realimentación un ejemplo si yo doblo un papel de una décima de milímetro lo doblo tengo dos décimas de milímetro lo doblo cuatro décimas de milímetro lo doblo ocho décimas de milímetro muy bien si lo doblo cuarenta y cuatro veces cuarenta y tres cuarenta y tres veces como no hay tiempo no juguemos pero lo estándar es que la gente diga menos del diez por ciento de lo que es porque si lo doblo cuarenta y tres veces puedo ir a la luna ¿verdad que no me parecía? y si lo doblo cuarenta y cuatro puedo ir y volver es decir los comportamientos exponenciales al principio como veis al principio parecen lineales este es un comportamiento lineal al principio parecen lineales pues ya no bueno la dinámica del sistema se puede aplicar a muchos campos y se hace y se ha aplicado a la economía y es lo que ahora veremos pero los intentos que se hicieron básicamente en el London School of Economics en los años cincuenta y sesenta pues no triunfaron no triunfaron se ha aplicado también a la sociología y a la historia y un ejemplo es el de Joseph Tainter con su libro del colapso de las sociedades complejas la tesis de este libro es muy sencilla y es la de decir las sociedades cuanto más complejas son cuanto más gente son más energía necesitan y el rendimiento de de cada unidad de energía adicional es decreciente hasta que ya llega un momento en que se derrumba bien hay otro que es más interesante y además mucho más reciente que es el de para entender lo de antes tenía que ver con lo que es un sistema complejo no me da tiempo bueno es el de los ciclos seculares Peter Tarsin y Sergei Neveld bueno esta es una curva que ha hecho Gail Berber que hablaba antes a partir de este libro este libro ha empleado la matemática de la teoría de sistemas para observar el crecimiento y el colapso de distintas civilizaciones desde el imperio romano el imperio británico en fin un montón y ha obtenido leyes digamos homogeneidades leyes regulares que se producen siempre él primero empleó matematizó las leyes de Malthus no funcionaba con los dados econométricos que observaba después lo hizo por la vía del análisis marxista de la desigualdad tampoco funcionaba cuando unió los dos entonces encontró unos sistemas de ecuaciones que respondían a las dinámicas de sociedades anteriores ahora ya vamos a cuál es el cuán inminente es el el colapso y me he referido antes al Massachusetts Institute of Technology que a final de los años 60 y principio de los 70 hicieron un informe por encargo del Club de Roma y financiado por la Fundación Volkswagen que era establecer los sistemas de ecuaciones basados en elementos físicos también y económicos de la economía mundial eso daba lugar a unas ecuaciones que no son que hasta el momento no eran hasta ese momento no se podían resolver a mano pero con la ayuda de los ordenadores de aquel momento sí se podían resolver bien pues ellos hasta se hicieron su propio ordenador se hicieron su propio ordenador esas ecuaciones bueno y dieron lugar a unos resultados es lo que se llamaba el modelo World 3 World 3 de y dio lugar al informe los límites del crecimiento analizaron básicamente cinco variables que eran la contaminación las inversiones de capital la población la agricultura en términos de alimentos por habitante y los recursos naturales en el año 72 salió el primer informe fue objeto de ataques inmisericordios hasta desde el sur antes me ha hecho gracia porque alguien hablaba allí del sur desde el sur dijeron no no esto son ideología del norte bueno ideología esto son ecuaciones esto es lo que da el modelo o sea no ideología del norte bueno y hubo gente en argentina que intentó desmontarlo y no pudo claro no pudo bueno pero aparte de eso lo subo con mejor buena fe y con peor buena fe y en fin ya se iban entrenando para negar el tabaco y el cambio climático negando los resultados de los límites del crecimiento porque aquello era completamente contrario la cultura del momento la cultura del momento era la cultura de que todo era posible llevábamos 30 años en que energía que queríamos energía que teníamos íbamos a la luna en fin todo el mundo tenía un 600 todo el mundo bueno todo parecía posible entonces que llegara alguien y dijera esto tiene un límite pues aquello era digamos contracultural y aquello además fue asumido por la mayor parte del movimiento ecologista no por todo por una parte del marxismo no por todo en la URSS por ejemplo lo negaron en la URSS lo negaron en la parte muy minoritaria en la parte muy minoritaria sin embargo aquí en España creo que era Paco Fernández Güey y Manuel Sacristán que si lo asumieron incluso hasta lo asumió Ramón Tamames claro desde luego el marxista tiene poco bueno sacaron una revisión en el año Billion de Limits era en el año 92 se ratificaron sacaron ellos una revisión en los medios en el año 2003 creo que era 30 años después se ratificaron esto lo tenéis en español de hecho lo están los 3 años ¿qué decía los límites del crecimiento? ¿qué decía? que en un sistema no lineal como es el sistema económico no es posible extralimitarse sin decaer o sea uno se puede extralimitar pero por fuerza decaerá luego quedará a disposición de si antes o después pero cae ¿en qué nos extralimitamos? ¿cuál era la variable clave de extralimitación? mucha gente decía bueno es que va en contra del progreso porque va en contra del crecimiento económico bueno mucha gente se quedaba con la idea de que el límite era el del PIB bueno bastante de eso hay pero ellos no se referían al PIB ellos se referían a la huella ecológica el problema de la extralimitación es la de la huella ecológica es decir la superficie máxima de tierra que que empleamos para obtener de ella sus frutos de forma que sea regenerable si no solo tomamos sus frutos sino que además nos vamos cargando el árbol llegará un momento que no queremos sin nada pues ese es el mecanismo bien la huella ecológica máxima se superó en el año 80 ellos ya lo habían dicho ellos lo habían dicho el secretario general de la ONU del momento que era un budista y que por tanto y que por tanto era muy consciente de la cuestión de la causalidad mutua de la realimentación en los sistemas porque la iluminación del budismo es esto y aquel hombre lo tenía claro después los que vinieron detrás pues bueno ya debieron resultar frenados por la dinámica del capital pero aquel hombre decía oiga tenemos 10 años para hacer algo y esto lo estaba diciendo en el año 69 tenemos 10 años para hacer bueno eso es lo que decía plantearon 6 escenarios uno de los cuales era el que llamaban standard run standard run era no hacer nada es el business as usual seguir como estábamos bueno pues en la letra digamos en el texto decían bueno en este caso de standard run el colapso se produce antes de 10 años ya decían que entre 2010 y 2030 algunos recursos comenzarían a escasear o serían demasiado caros si eso suena y el daño físico sería crecientemente visible eso estaba dicho a finales del año 60 si alguien no escuchó yo por ejemplo que lo escuché pero lo oí pero no lo escuché pues pido perdón y después también hablaba de la importancia clave de los retardos del sistema un sistema inherentemente tiene retardos entonces hablaban de lo importante es decir entre que un sistema no da muestras de de presentar problemas que no demuestras no quiere decir que no esté presentando problemas ya lo que ocurre es que no se manifiestan bueno porque ha dado cuenta de que el Titanic estaba estaba hundido técnicamente antes del choque antes del choque el Titanic estaba hundido ya había un momento en que ya no se podía hacer nada un poco antes si crees estaba a definición de la película es decir que los puntos los puntos umbral no tienen por qué dar señal visible ninguna bueno me he perdido si los retardos bien no nos damos cuenta de en que momento se supera el umbral nos podemos dar cuenta del impacto ¿no? pues supongamos el simil del Titanic bueno ¿qué ha pasado? no sabemos qué ha pasado entre que nos enteramos de lo que ha pasado discutimos si es verdad o no es verdad debatimos y votamos qué es lo que hay que hacer y lo hacemos suponiendo que hagamos lo que hay que hacer bueno ha pasado demasiado tiempo y el sistema ha colapsado estos eran los tres mensajes clave luego había muchas más cosas luego había muchas cosas que se le hicieron decir y no decía dijeron que nos quedaríamos sin petróleo en el año 92 no lo decía eso tú lo lees no lo dice ahora la propaganda pues se hace su trabajo hay que ir concluyendo hay que ir concluyendo muy bien bueno pues como veis aquí la huella ecológica máxima se superó en el año alrededor del año 80 eso es como daba el ordenador en aquellos años los resultados de modo que aquí tenemos la curva de población y ellos pusieron entre el año 90 y el año 2100 Hugo Bardi que hizo este librito que recomiendo que además lo ha prologado Jorge lo he epilogado epilogado y lo ha prologado lo prologaba Federico Mayor Zaragoza bueno Hugo Bardi que hizo este libro ya que mi parte sobre la DMK de sistemas ha sido menor él aquí en este libro más que incidir sobre los resultados incide en el método y lo que hace es generar credibilidad en el método de la dinámica del sistema una de las cosas que hizo fue revisar ha habido otras revisiones como la de la agencia medioambiental holandesa y sobre todo en agosto de 2014 Graham Turner de el Melbourne Sustainability Institute que también hizo la revisión quizá la más exhaustiva de las hechas hasta ahora bueno no me entretengo porque esta presentación la tendréis lo cierto es que se está cumpliendo todo lo que decía en términos de población en términos de alimentación per cápita en términos de recursos disponibles y ya hay una pequeña desviación en el tema de la contaminación respecto al CO2 pero es es un poco significativa se está cumpliendo todo esta es digamos la forma actual bonita como lo daría un ordenador maravilloso de los de hoy en día y no aquello que eran puntitos seguidos con un rotulador bueno claro aquí tenemos pues los servicios por cápita vemos que la producción industrial per cápita es esta curva gris por tanto digamos el máximo de producción industrial per cápita es aquí pues si hacemos aquí esto a que año a que año corresponde 2015 esto ellos no lo ponían ellos ponían pero Hugo Bardi hizo la escala es el 2015 según este modelo en el 2015 estamos en el pico de producción per cápita entonces más abundamiento un modelo que han hecho en la universidad de Valladolid Inigo Capellán Marguerita de Villa son gente muy competente y que han intentado perfeccionar el modelo World 3 y han añadido alguna cosa más tal bueno le sigue dando como resultado a pesar de hacer una serie de suposiciones muy optimistas y no contempla todas esas cosas que pongo aquí que ahora ya no me detengo pero cualquiera que contemplara iría en contra bueno por los resultados es que no son compatibles con lo que dice la agencia internacional de energía y con las agencias internacionales distintas y el foro económico mundial etcétera y que los problemas en todos los escenarios se producen antes del 2020 hay informes del Fondo Internacional hay declaraciones de Christine Lagarde hablando de en fin de posibilidad de de bronca ¿no? de colapso económico fuerte esto también está en el foro económico mundial hay otros trabajos hay muchos más que lo que aquí enseño he puesto una muestra en Nature como estamos aproximándonos a un cambio en la biosfera en el cambio de estado en la biosfera un trabajo también realizado con herramientas de la NASA que hablaba de que es necesario reducir la disponibilidad de energía y la desigualdad y la desigualdad es decir no basta o sea la desigualdad es como hemos visto antes en los trabajos de Turchin es una digamos un elemento de favorecedor del colapso digamos si se puede atenuar va atenuando la desigualdad bueno las cosas pueden ser peores todavía porque Gell Berber pues pone esta gráfica de uso de energía que en 2015 se cae completamente hay dado cuenta de que el uso de energía y la población no solamente está relacionado con la actividad económica también con la población bueno el mejor escenario posible es este Jorgen Randers era uno de los firmantes creo que es eran cuatro firmantes originalmente dos siguen vivos uno es Jorgen Randers que es presidente de una de una academia de una escuela de negocios en Oslo y bueno él él dice ya estamos en el colapso lo estamos gestionando y él no será tan inmediato digamos aquello de un colapso brusco él lo ve a partir del 2050 y donde el colapso será climático es decir realmente el clima ya estará fuera de control y allí será un difícil bueno esto es una idea gracias gracias aplausos aplausos aplausos